Llega el desenlace de la división de honor de Call of Duty. Los mejores jugadores nacionales estrenarán Black Ops 3 en la novena Final Cut. Que no te lo cuente. Gamergy. 4, 5 y 6 de diciembre en IFEMA. Hola, muy buenas, queridos. Ya estamos aquí un día más. Jueves, hoy jornada número 4, división de honor de CSGO. Me acompaña, como siempre, el señor Canicat. Muy buenas. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, llega prontito el fin de semana. Ya sabéis, los jueves siempre estamos aquí a punto y preparados para el CSGO. Así que compartid con todo el mundo el streaming y que se acerquen para ver los dos partidos que tenemos hoy. Y recordad, los jóvenes vemos siempre un par de partidos. En este caso, el que vamos a ver en primer lugar va a ser este G-Bots contra Kif. El equipo de G-Bots que se cayó a esa sexta plaza después de perder contra Existence. Primer partido que pierde en la temporada. El equipo de Kif que no están muy bollantes todavía en este segundo sprint. El equipo de revelación, podríamos decir. En el primer sprint yo creo que sí. Uno de los equipos que más nos sorprendió, desde luego. Estos son los resultados de la jornada anterior. Jornada número 3, para los que no supieseis cómo quedaron las cosas. Ganó Eviden Victory Overgaming, pero fue forfeit de Overgaming. Así que partido no disputado. Victoria la única de momento de Eviden Victory en este sprint. Perdió también Play2Win y Agostera contra el equipo de G-Bots, que ganaron ayer. Kif ganó a Overgain. Curioso resultado también, porque dice mucho del equipo de Kif. Veremos qué tal están hoy. Team Telma, que perdió contra el equipo de Exodus. Hoy hablaba con Canarito. No están muy contentos con los dos resultados de esta semana. Porque además también han disputado el partido de la jornada 4. Y también lo han perdido contra Infinity. Es lo que comentamos ayer, creo. Sí, efectivamente. Jugaron contra Infinity partido adelantado y también lo han perdido. Y vimos el Existence contra Infinity, que ese sí fue victoria para el equipo de Existence. La clasificación con, lo dicho, algunos partidos que hemos puesto ya adelantados de esta jornada número 4. Existence de momento líderes con tres victorias, cero derrotas. Para mí sorprendente, visto el Existence del primer sprint. Yo no me esperaba liderando. Pero bueno, son solo tres jornadas. Veremos qué pasa también de esta cuarta. Después, empatados con dos victorias y dos derrotas. Overgaming, Team Telma, Exodus e Infinity. Estos sí han jugado ya el partido de la cuarta jornada. Abajo están los que no. Los que no han jugado todavía. G-Bots con 2-1. Keith con 2-1 también. Y abajo, Overgame, Telepizza, 1-2. Evident Victory con 1-2. Y Play 2 Win y Agostiera, que todavía no ha ganado. Evident Victory, que solo ha ganado por Forfeit. Así que también es un poco engañoso. Hoy veremos al equipo de Evident Victory en el segundo partido del día. Porque os voy a poner ahora cuáles son los partidos que vamos a ver en el día de hoy. Y los partidos correspondientes también a la jornada de hoy jueves. Jornada 4. Primero vamos a ver este G-Bots contra Keith. Para mí, el partido de la jornada, sin duda. Yo creo que va a ser el partido más interesante. Además, va a ser en un 2-2. O sea, que no puede ser más igualado las cosas. Un mapa más... ¿Dónde está ese caché que siempre nos acompaña? Es verdad, hace tiempo que no... A callarnos, que si no, lo cogerán siempre. Overgaming contra Exodus. También juegan en el día de hoy. Infinity contra Team Telma. Ya jugaron. Ganó Infinity ese partido. Overgame Telepizza, que juega contra Existence. Y creo que ha ganado Overgame Telepizza. Es lo que te iba a decir. Creo que este también se hizo ayer. Ojo, sí. Adelantado. Y creo que Overgame Telepizza sorprendió bastante a Existence. Fue un resultado amplio. Lo vi por Twitter y le metió un correctivo. Lo puso flipping. Sí. Lo puso... Bueno, fue un correctivo bastante gordo, ¿eh? De Overgame. Creo que fue un 16-2. Algo así. Sí, verdad. Sorprendente. A mí me sorprendió. Bueno, puede pasar. Puede pasar. Evident Victory contra Play2Win. Lo veremos después. Y es un partido... El partido de la parte baja, pero... Interesante. Siempre tiene su gracia. Yo creo que tenéis que quedaros por aquí para verlo. Siempre me han caído bien. No sé por qué. Mira que no conozco a nadie. Los de Play2Win y Agustera. Play2Win y Agustera. Son buena gente. Han estado por aquí en el primer sprint. Aguantaron el chaparrón. Y ahora están de momento con esas tres derrotas. Veremos si hoy son capaces de imponerse al equipo de Evident Victory. Que también es uno de esos equipos que está... Prevemos en la zona... Y va a estar en la zona baja. Veremos. Vamos a animarles, por supuesto, para que intenten clasificarse. Pero también nos gustaría que se clasificase el equipo de Play2Win. Nos gustaría que se clasificase en todo eso. Todo el mundo, sí. Pero no va a poder ser. No va a poder ser. Así que esos son los partidos del día de hoy, chicos. Estamos ya preparando este primero, este G-Bots contra Keef. Y bueno, no sé. Siendo DUS2, siendo un mapa así tan estándar... No lo sé, ¿eh? Es que no lo sé. En estos mapas, ¿sabes lo que pasa? Que cuando hay un equipo mucho mejor que el otro, en los mapas más difíciles es donde se nota. Vemos, salvo que tenga algún equipo... Digamos que cuando ninguno de los dos lo tiene más preparado, suele ganar el mejor equipo en mapas complicadas. Pero es que DUS2, ¿quién no lo tiene preparado? A estas alturas de la vida. La verdad es que es un mapa bastante estándar. Es el clásico del CSGO. Y puede ser interesante el pique que puede haber entre Blastinho y Dragunov en medio. Blastinho versus Dragunov. Sí, sí, sí. Que Blastinho últimamente está en boca de todos por ser uno de los AWP revolución, o revelación, mejor dicho, de este segundo sprint. Me dicen, Xfera, you need a vacation in your glasses. Ya me las quité. Ya me las quité, chicos. Sí, chicos. Tenéis que rebuscar, tenéis que rebuscar. Está por ahí. Sí, por ahí está. Está por ahí. Bueno, pues vamos a hablar de él. Voy a ver si me han dado el servidor. Sí, pues me voy a ir conectando antes que nada. La contraseña es Canicat Boss. Lo digo para que lo sepáis. No os metáis, ¿eh? No es exactamente Canicat Boss, pero algo así. Así que que lo sepas, que también se acuerdan de ti de vez en cuando, no solo de mí. Bien, bien, bien. Bueno, pues vamos a entrar al servidor y no sé cómo... Claro, yo diría que G-Boats es favorito, sobre todo siendo un dos dos, pero es que el equipo de Keith siempre nos sorprende. Exacto. Es lo que te iba a decir, que yo ya no me atrevo a hacer predicciones, porque teóricamente sobre plantilla G-Boats es superior. Pero claro, nos ha demostrado, y no solamente una vez, sino más de una vez, que el equipo de Keith, contra más fuertes el rival, más se crece. Exacto. Y sobre todo, cuando más difícil lo tiene, hemos visto remontadas de hasta de siete, ocho rondas seguidas en momentos muy difíciles para ellos, que parecía que iban a perder el partido con mucha claridad. Sí. Y luego han remontado, o sea que, digamos que sobre la práctica puede haber una sorpresa. Pero claro, nunca lo sabremos. Yo lo prefiero, ¿eh? Prefiero que esté un partido igualado. Siempre para el espectador es mucho más atractivo, para nosotros los castes también. El castear un poquito, pues, los partidos así igualados es siempre más atractivo. Y yo, a ver, tengo ganas, tengo ganas de que a lo mejor Keith esté con su mejor surrele, su mejor plastinho. Uy, estamos en Mullos ya. Puede ser. Puede ser que estamos en Mullos. Vamos para Mullos. Vamos para allá. Pues tenemos aquí ya a los chicos con el cuchillo sacado, así que vamos a irnos con ellos. No lo tengo claro, porque acabo de pedir Mullos ahora. Pero bueno, si se han adelantado, pues bien hecho está. No sé. ¿Está libre el circuito? ¿Podéis pasar? ¿Habéis cenado? Están hablando ahí de... Están hablando. Vamos a ver, vamos a ver, porque se mete el equipo de G-Bot. Yo creo que sí que es Mullos ya, aunque... No, les falta uno. Esa de Koi en la cara típica. Bueno, Mullos. Parece que es Mullos, así que ahí están enfrentándose ya triple para Keith, cuatro para Keith, cinco para Keith. Sí, va a ser. No, no, cinco, porque se han cargado a Desert. Zorrele se ha cargado a su colega. Lo tienen muy mal, Dragon Ops. Uy, Dragon Ops, que se ha suicidado. No, aquí algo raro ha pasado. No tengo claro, no tengo claro si han sido Mullos. Entonces, voy a preguntarlo por aquí. Voy a poner la cámara. ¿Mullos era? ¿Se repite? ¿O cómo? Bueno, en caso es que se lo había ganado el equipo de Keith. A lo mejor Dragon Ops ha dicho, antes de que me maten, pues saco yo la faena. El kill, ¿no? Sacas la consola y escribes kill rápidamente. Hay gente que se lo vendea en una tecla, incluso lo del kill. Es que es raro, porque yo lo he visto así raro. Es muy tryhard lo de tal. Dice Keith que están haciendo táctica. ¿Cómo? Bueno, que están haciendo táctica. Atención, ¿eh? Están ahí pensando para hacerle la contra. Que no quiero actualizarme a Windows 10, hombre. Por favor, ya está bien, Microsoft. ¿No os pasa a vosotros también? Que sale todo el rato el cartelito. Yo es que me lo hice. Me actualicé a Windows 10. Yo es que tengo en casa el Windows 10, pero aquí prefiero dejar el 8 porque es más estable. El Windows 10 todavía no... Tiene cosillas que... Pero aquí prefiero el Windows 8. El Windows 8.1 va muy bien, la verdad. De los mejores que he probado. Lo que pasa es que el menú es un poco mierdón. Ya, eso es lo bueno de decir. Que combina el menú guapo del 7 con lo del 8.1. Sí, pero es que no va bien el Windows 10. A mí en casa me falla como una escopeta de feria. Yo no sé por qué. Si es el 8.1 igual. Es que es el mismo. Además se comporta igual. Yo no sé por qué va tan regular. Pero bueno, vamos a hablar de las plantillas. Evidentemente que no las he puesto todavía. Aquí están. Estas son las plantillas de los equipos que se van a enfrentar a continuación. En el lado de G-Bots estarán Pelk, Dragunov, Mixwell, Torpe y Gecko. Y en Keith estarán Zorrele, Desert, Blastinho, Vincenzo y Jomba. Blastinho que siempre que le veo por Twitter, me acuerdo, es el hombre de verdad. Nunca había visto a nadie con los pelos tan bien colocados como Vincenzo. Vincenzo, tú mirad, entrad en el Twitter de Vincenzo, por favor, y mirad la foto y decirme si veis algún pelo descolocado de Vincenzo. Es que esa barba perfecta. Esos pelos. Yo además que siempre voy así, fatal, despeinado. Es que Vincenzo es impresionante. Es como si hubiese salido de un videojuego, ¿sabes? De esto que la gente está modelada perfecta. Un clip de Playmobil, ¿no? Que tenía el pelo ahí. Mejor que un clip de Playmobil. Es que lo tiene mejor que un clip de Playmobil. Impresionante, Vincenzo. Admiro de verdad tu barba porque es perfecta. Me gustaría estar así, pero no puede ser. Bueno, pues lo dicho. No sé. Es lo que hemos comentado, ¿no? Un equipo de G-Bots que yo creo que tiene que intentar volver a esa dinámica ganadora con la que han estado jugando el primer sprint. Dinámica ganadora que además les ha llevado a ganar el primer sprint con autoridad y el premio. Pero desde luego aquí, claro, en el segundo sprint las cosas se han complicado un poquito. Han subido nuevos equipos. Los equipos nuevos también se lo pueden poner complicado. Equipos como Keef, como Team Telma y demás están mejorando. Infinity también ha llegado a estar sorprendiendo. Puede pasar un poco de todo, ¿no? Yo creo que G-Bots en ese primer sprint ha tenido vía libre. Solo los únicos escollos que ha tenido por delante han sido Existence y Overgaming. Y aquí yo creo que va a tener algún problema. La piedra un poquito más gorda. Overgaming, los partidos que hemos visto, pues los han solventado con más facilidad. Pero sí que es verdad que han sido los dos equipos que más trabas les han puesto. Esto es en directo. Bueno, pues vamos para allá. Me dicen que esto ya vale. Ya empiezan las tipas. Ya sabemos, ronda bastante importante para decidir quién se lleva las dos o tres rondas primeras. Este es un mapa donde yo diría que las rondas de viva son fundamentales. Porque es que no hay un bando claramente ganador. Va variando siempre. Según estadísticas del matchmaking es un 51-49 más o menos. Sí, sí. Está muy igualado, tanto terror como... Ya sabemos que a nivel competitivo estas cosas cambian un poquito. Pero podemos ver un lado terrorista bastante igualado con el de CT. Bueno, pues ronda de viva es que ya está en marcha el equipo de Keith tomando posiciones en oscuro. Sí, vemos que se está posicionando para la bomba de B. Aunque está torpe, que creo que lo está viendo. Mirando por encima del humo. Intentando saltar por encima del humo a ver si ve algo torpe. No consigue. Bueno, sí, ha visto algo. Empieza a disparar. Entra el equipo de Keith un poco con bastante tranquilidad todavía. Pero está aguantando. Llega Mixwell también para hacer el apoyo. Dos de torpe. No, dos de Mixwell. Una de torpe. Se cargan a Pelk. Es otra de Mixwell. Va a somar ahí. Está otra de torpe. Sí, se han repartido tres y dos, creo. Torpe y Mixwell. Muy bien defendido. Buenas, sobre todo las rotaciones. Algo muy importante en este mapa. Las rotaciones que sean rápidas. Porque a diferencia de otros mapas, aquí la bomba, tanto de B como de A, están muy separadas. Y el tiempo de reacción de las rotaciones va a ser muy importante. Bueno, pues gana el equipo del G-Bots esa primera ronda. Nos vamos a la segunda. Desde lejos Vincenzo va a ser difícil ahí, pero lo intentaba sobre Mixwell pese a todo. Gecko adelantándose en larga. A ver si puede pillar a alguien. Se va a esconder un poquito en el foso con tranquilidad. Y creo que van a intentar entrar por corta. Sí. Aunque hay alguien agresivo, ¿eh? Cuidadito. Ese humo viene. Y es Pel. Ahí está Mixwell. Haciendo spray a través del humo. Consigue la primera sobre Jomba. Pel que asomándose. Va a morir. Se le pilla a Blastinho finalmente. Se le ha jugado mucho. Sí. Arriesgó demasiado. Se quedó sin malas. Atención mismo. Retroceder. Llega Mixwell espaldeando. Consigue acabar con Vincenzo. Lo saben. Y Desert que le mete el mochazo. No lo hemos visto. Nos ha hecho la cámara una cosa rara. Pero la baja de Desert que es importante. Es un 2 para 3. Cuidado que si la siguiente baja es clave. Pues se la lleva Blastinho. Sobre torpe. Y dragón. Cogiendo la rotación. Muy listo Blastinho. Ahí esperando la rotación. Vamos a ver. Uy, qué buena Blastinho. Se va a quedar esto en un 1 para 1. La bomba que está caída en Gose. Si no me equivoco. Ahí está Dragunov con ella. 19 de vida. Ahí está. Justamente debajo del graffiti. Blastinho que... Uy, esa piña. Ay, qué pena que no la haya metido. La tira rebotando. Se piensa que está en el punto. Qué pena que no la haya metido. Pero Blastinho tiene aquí superioridad de arma. La UMP45 que puede hacer mucho daño para Nencerca. Y Blastinho que lo va a intentar. Vamos a ver. Ahí se lo encuentro. ¡Y le ve! Uy, ese pre-fight. Miró, hizo pre-fight. Sí, sí. Es muy raro. Porque mira, hace pre-fight. Luego dice, no hay nadie. Ah, no, que sí. Consigue acabar con él. Bueno, pues 1 a 1. Kif que gana la eco. Sí, sí, sí. Ha sorprendido sobre todo Blastinho con esa doble. Tanto en la rotación que ha pillado, creo que a Torpe en CT. Y luego a 1. No recuerdo qué jugador estaba en corta. Pero creo que ha sido determinante para que se lleve esta ronda aquí. Mira. Uy, no la ha dado. Bixwell. Viendo ahí el lomo. Le ha visto. Pensaba que estaba FK. Digo, no se mueve. Blastinho que estaba ahí a la que pasa, ¿no? Pero al final se ha llevado un tirito en el lomo. Y se ha quedado 32. Pero bueno. Pensaba todo buena jugada de Mixwell. Quien le vio, le buscó y consiguió el tirito. Dos de Kif en el medio. El equipo de G-Bots ahora que está haciendo la eco. Aunque es Mixwell, como veíamos, el que estaba con esa scout. Y el Vincenzo acabando con Mixwell en el medio. Otra más para Blastinho. Esto debería ser ronda para el equipo de Kif. Aunque bueno, Dragunov... Y lo será, seguramente. Bueno, Dragunov tiene ese arma que ya sabemos que está mejor de juego. Viene Torrele por larga. Se lo encuentre. Pues le gana la batalla con la Tech-9. Cuidado con la Tech-9, ¿eh? Que también está correcta. La Tech-9, medias distancias. Sí. Y mucha pupa. Sí, pero las mochas... La CZ yo creo que... Te encanta la CZ, ¿eh? La verdad es que fue de las primeras jornadas cuando vimos aquellos tiros con CZ ridículos, que me hypeé muchísimo. Y por eso digo que es la mejor arma de juego. No porque sea verdad. Pero la verdad es que hace tiempo que nadie se hace una buena jugada con una CZ. Suele ser un arma que se utiliza para robar el arma. O sea, baja rápida y así conseguir una M4, una K o lo que te pille por el camino. Pero para mantenerla, digamos que tiene muy pocas balas. O sea, más de una o dos bajas es difícil hacértela. Bueno, pues hay pausa en el partido. Voy a consultar que no esté pasando nada. No hay ningún problema. Así que supongo que es una pausa técnica simplemente entre estos dos equipos para ver qué pasa. Porque es una ronda importante. El equipo de G-Bots que no se puede permitir otra derrota en este sprint. Desde luego lo que buscarán será un buen seed para entrar en los playoffs y volver a ganar el premio de los playoffs. Porque yo creo que se han dado cuenta que en esta división de honor son uno de los equipos más fuertes, si no el más fuerte. Y yo creo que buscarán otra vez ganar el segundo sprint y después evidentemente la Final Cup. Pero bueno, de momento han empezado aquí 2-1. El equipo de Keith que ha hecho muy bien esa ronda de eco yo creo que les han sorprendido entrando por corta al final por las escaleras. Una jugada suele ser típica de las ecos, pero la han ejecutado perfectamente con ese humo bien tirado. Yo creo que Pelka ha sido demasiado agresivo. O sea, cuando ha hecho la primera baja tendría que haber reculado, cargar la UEP creo que era, y esperar otra vez la siguiente embestida. Pero se ha intentado arriesgar para intentar hacer esa doble baja, se ha quedado sin munición. Los jugadores de Keith que no son tontos le han pusheado con las pistolas y ha sido una baja fácil. Entonces ha dejado todo el espacio libre para entrar en la bomba de A y a partir de ahí ya han provocado las bajas repentinas de CT, corta y etc. Bueno, se ha caído un jugador del equipo de Jibos, parece que será el problema. Así que nada, estamos esperando. Así que voy a leer qué dicen por aquí. Sortea la camisa, espera, no es una camisa, es un polo. Es un polo. Y además no os lo recomiendo, no pica un poco, es un poco así, no. Es verdad, normalmente tú vas con una camisa diferente, ¿no? O con una camiseta. Es que este es el polo viejo. Este es el polo viejo. Este es el polo viejo que es el que tiene los lobos más grandes. No, tú tienes el nuevo que es el que tiene los lobos más grandes. Ah, vale, vale. El nuevo está mejor, pero yo solo tengo uno. Me lo reservo para las grandes ocasiones. Mentira, cojo así y tengo el montón de cosas de la LVP, hago así y digo, venga, para adelante. Pero sí que es verdad que me gustan también las camisetas. Entonces, hay gente luego que defiende que nos pongamos traje, pero a mí no me gusta. No, ¿verdad? Lo he dicho muchas veces. Hombre, para a lo mejor una final, una final capa ahí con americana, corbata y tal. No sé, ¿eh? A mí me haría ilusión, tipo ahí SL1, ahí como señores. Luego a lo mejor nos morimos de calor, ¿no? Y estamos ahí de, ¿qué coño me diría a mí de ponerme traje? Ahora en diciembre se estará bien con traje, ahora en diciembre se estará bien con traje. Es verdad que, guay, yo no quiero imaginarme en agosto con los focos estos. En la vida, la corbata es incomodísima. No, vale, corbata no. ¿A quién se le ha ocurrido? Pero americana siempre da un señorío, ¿no? Pero lo del rollo este de camiseta con americana me parece súper orcera. Sí, ¿no? No me gusta, no me gusta. Y la gente que se pone traje con bambas. Y lo llevan mucho los británicos, los ingleses. Sí, pocos snobs, ¿no? El rollo de camiseta americana y vaqueros. Y dices, ¿y tú? ¿Y para qué te ponen la americana? Sí, como arreglado pero informal. Una combinación ahí rara, sí. Pero bueno. Ese esfera sexoso. Bueno, lo siento, pero siento defraudaros chicos, chicas en este caso, pero no. ¿Hay chicas? Sí, es que hizo logic. No quiero que ahora vayáis a por ella, ¿no? A todo el chat tirando fichas ahí. Tranquilidad, tranquilidad, chicos. Entrad en YouPorn o algo y aliviaros. Porque tenéis que respetar, ¿eh? Tenéis que respetar que las chicas también vengan aquí a ver el CSGO, por favor. No deban hacer ni caso. Ya. Lo sabes, ¿verdad? ¿Qué más? En la final del OLP tenéis que comentar el partido en chándal. En chándal. Hace que no llevo un chándal, guay, tantos años. Yo creo que no tengo ninguno, además. Yo creo que cuando me obligaban a hacerlo en la EGB, ¿sabes? Exacto. El día de gimnasia. El día de gimnasia te ponías el chándal. Es el último chándal que tenía en mi vida. Luego cuando voy a hacer deporte me pongo unos pantalones y una camiseta y ya está. Así que, sí. ¿Ves? Ya están aquí. Dejadla en paz, hombre. Por favor. Ahí, ahí. Respetar, hombre. No sabes atar una corbata. Es cierto. Pero seguro que puedo encontrarlo en Google. Siempre he tenido esa tranquilidad, ¿no? Es como... No sabes atarte la corbata. Claro que no. Pero seguro que busco en YouTube y hay un vídeo que me lo hace. Pero eso en la tienda donde te lo compras directamente. Ahora te hacen el nudo ya para siempre. Claro. Pelk que se lleva a Vincenzo. Y cuidado con ese Riegel. Se ha reanudado el partido, como podéis comprobar con vuestros ojos y oídos. Dessert que puede pillar a Pelk. Al final consigue acabar con Misco, el que venía desde abajo. Sí. Lo que le ha costado el que estaba arriba en corta y lo fácil que se ha bajado al que estaba allí. Pelk está a dos de vida. Así que es un 4 para 3. Ventaja numérica para el equipo de G-Bots, aunque la vida la tienen muy tocada. Blastinho va a conseguir acabar con Dragunov finalmente. Quizás expuso demasiado hacia el arca. Gecko que se lleva el flash. Se mete en el rinconcito. Sí. Esperando. Se queda en ascensor ahí, esperando. ¿Ascensor se llama eso ahora? Sí. Curioso. Se le llaman... Bueno, no sé. ¿Sabes por la gente que se hace el bosteo para subir? Ah, bueno, claro. Zorrer plantando, pero cancela. Le viene uno por abajo. Es Gecko. Consigue Blastinho a cabal con él. Otra más de torpe viniendo por corta. Al final Blastinho cierra la ronda. Vamos a ver si da tiempo a plantar. No lo va a intentar. No, no lo va a intentar. Pues atención que Blastinho empieza fuerte. Ya dos veces, dos rondas de terminante. Ocho. Ocho. Sí, sí. Va con ocho bajas. Ocho a uno. Miswell en el lado contrario con cinco, tres. Bueno, pues tres a uno para el equipo de Keef. Ahora ronda de compritas. Ahí está ese ascensor para subir a un jugador a corta. Eso lo hacen para tener el pick antes que el rival. Para llegar a corta antes. Sí, un peli. Para ganar un poco de tiempo. Más viejo que el ator, el busteo ese. Yo creo que es de los primeros busteos que se han hecho en counter de la vida. Bueno, es una trama del equipo de Keef. Retroceden. Dejan a un jugador en el foso que es Blastinho Wonderschild. Vemos que G-Bots está vendiendo totalmente medio. El jugador de medio está en ventana de B. En cambio no está cubriendo esa zona de corta. Ahí está el humo de Keef. Tirado bien encima de la cajita. Está Gecko metido atrás. Pero ese humo también les va a molestar bastante. Ralentizar un poquito la entrada. Han dejado a Gecko muy tocado. Pese a todo a 39 de vida. Dragon Off buscando a Blastinho. Que sabe que está por aquí. Asoma Blastinho. Está haciendo el cuckoo. Cuckoo. A ver, a ver, a ver. El Dragon Off este me la mete en cuanto vamos. El Pixel. Ahí ha sonado un tiro de AWP. No sé si ha sido Dragon Off. Puede ser. Lo está intentando. Está intentando disparar un poco. Ese humo defensivo que ha dejado totalmente a Keef. Atorado en corta. Vamos a ver. A ver que está metido Gecko en la bajo de la escalera. Pero Vincenzo lo encuentra y se lo lleva por delante. Dragon Off. Le sobrepasan. Está aguantando Pelt desde abajo. Desde la zona de CT. Pero consiguen también acabar con él. Entra el equipo de Keef. Jomba que va a apoyar mientras tanto por la puerta de Mata. Sí, rompiendo las rotaciones. Y creo que lo va a conseguir. Va a pillar a uno de espaldas. Y ahí está la baja de Jomba por el medio. Acabando con Torpe que estaba en CT. Otra más de Blastinho. Pues de momento que Keef me está gustando mucho. Está siendo bastante superior en cuestión de posicionamiento. Sí. Está jugando bien. Estamos acostumbrados a ver jugar bien a Keef. Aquí en la división de honor. Y de momento 4-1 para ellos. Sí que es cierto que este es un mapa que el bando terrorista... Oye, si sabes atacar bien y parece que Keef lo está haciendo muy bien. Te salen las rondas. Habrá que ver luego a G-Bots. Pero bueno, de momento este 4-1 que es muy bueno para ellos. Fuerzan un nuevo eco del equipo de G-Bots. Y vamos a ver con qué nos sorprende Blastinho. Llevándose a Pelk. No le dio ninguna oportunidad. Tirando el típico humo también a medio. Con el que nunca consigues cubrir el todo. No lo había visto, pero no. Dos de Zorrele mientras tanto. Entrando por medio. Creo que han sido esas dos bajas. Entra mientras tanto el equipo de Keef a plantar con toda la tranquilidad del mundo. Ahí se va a encontrar Blastinho con el primero. Lo he quitado justo. Voy a cambiar la cámara. Pues justo Blastinho se va a hacer la doble. Una de Mixwell. Una sobre Mixwell. Otra sobre Torpe. Lleva tres. Tres bajas Blastinho en esta ronda. Blastinho que llevará 12 bajas. 12-0-1. Dios mío. Blastinho, cómo está carrileando. Y no ha sacado la AWP todavía. No, no, no. Va con la M4. Bueno, pues ronda número 7 en esta primera mitad del equipo de Keef. De momento jugando francamente bien. Y ahora doble AWP en el lado de G-Bots. Esto es una de las cosas que yo siempre espero. En DUS2 equipos que son buenos con AWP. Como es el caso de G-Bots. Que tienen a Mixwell y a Dragunov. Que tiren de doble AWP. Es que Mixwell es un jugador muy completo. Es tan bueno con AWP como... Arma normal. Como AK y M4. Cuidado con Gecko. Que se le está ocurriendo avanzar un poquito por larga. Veremos hasta dónde es capaz de hacerlo. Vincenzo entrando por medio. Se lleva el tirito. Va a esperar. Le dio la segunda oportunidad a Mixwell. Que sacó la CZ para rematarlo. Lo hizo bien Mixwell aquí. Porque quizá hubiera fallado el tiro. Y se hubiera llevado el headshot. Había calculado los impactos que le había dado a Vincenzo. Y habrá pensado. Seguro que está tiro de bala. De pistola. Mejor dicho. Blastinho y John va entrando por corta. Lanzan una granada para moscaar un poquito a Pelk. Pelk está abajo. Ese fuego que no va a servir para nada. Se mete Jomba a base CT con un movimiento ninja. Le han dejado a 32 en el movimiento. Mientras tanto no puede al final acabar con Pelk. Entra mientras tanto también el equipo de Keith hacia la bomba de B. Entrando por medio. Medio B. No pueden entrar. Una de Blastinho. Pero es Mixwell que cierra la ronda con doble baja. Bien. Bien. G-Bots. Que parece que ha leído un poquito mejor este mapa. Se ha posicionado ahora bastante. Mucho mejor que Keith. Aunque buenos movimientos ahí en CT con ese humo. Y esa colada a lo ninja de Jomba. Que casi casi le sale bien. Pero bueno. Sí, sí, sí. Y Mixwell 3 bajas en la última ronda. Se pone ya con 8-5. Esa WP que es bastante, bastante peligrosa. Entrando el equipo de Keith. A Ruse. A B. La típica de toda la vida. Ahí no se fue. Más ese humo. Entran para adentro. Vincenzo que va a entrar el último y se va a encontrar la escabechina. Consigue acabar con Torpe pese a todo. Buena baja para él. Pero es un 4-2. Totalmente cegado. Uy, lo tenía a la derecha. No lo habían visto. Mixwell que se lleva a Vincenzo. Y Blastinho que ya ha sacado esa AWP. Atención. No ha podido. No tenía la mano calentita de la AWP. No sé si la ha cogido del... Creo que... ¿Del suelo? Puede ser. ¿De alguna de las dobles de Mixwell o Dragunov? Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. No, no, no. Mira, ahora está comprando. Está comprando. Está comprando ahora, sí, por eso. Pues vamos a ver. Ese pique entre Blastinho y Dragunov. Uno de los mejores... Los dos. Mejores AWP de España. Uy, pues falla Blastinho. Sí. Que luego digan. Blastinho fallando ese tiro en medio. Yo creo que era un tiro clarísimo. Pero no ha podido concretar esa baja. Una pena. Porque hubiera sido ventaja para el equipo de Keefe. Estoy viendo a G-Bots recuperar un poco la integridad en la defensa, ¿eh? Poco a poco. Puede ser que ahora Keefe lo tenga más difícil. Gracias a Mixwell y a Pelk. Yo creo que son los jugadores que están ahora consiguiendo esas bajas clave. Y el equipo de Keefe que ahora se lo va a tener que tomar con un poquito más de tranquilidad. Además solamente tienen cuatro armas. Vinceso tirando de Deagle aquí. Y esperando el equipo de Keefe lo típico, ¿no? De esperar aquí en medio, en larga, etc. A ver por dónde se entra finalmente. Mientras tanto Pelk mosqueado con la parte central del mapa. Sí. Van a hacer un corta larga, pero parece que es un fake. O se lo están oliendo. Uy, uy, uy. ¿Qué? Va a ser un fake. Pues se van caminando. Se van poco a poco. Dragonop acaba con Jomba. Mixwell se va a llevar también a Zorrele justo antes de ser cegado. Blastinho asoma a ver si consigue ver al jugador de G-Bots. Tiene justamente abajo. Ahí se lo va a encontrar. Falla Blastinho otra vez. Mixwell se la devuelve. No está fallando ni uno Mixwell. Dragonop también lo va a tener fácil. Aquí está su posición favorita del videojuego. Sí. Desde ahí puede hacer absolutamente todo Desertel Spray, que no es muy correcto, pero consigue acabar con Mixwell. Va a entrar por arriba. Lo sabe Beko. Le busca. Falla el primer Spray, pero después recupera el recoil para acabar con Desertel. Pues bajas de Mixwell y Dragonop determinantes para ganar esa superioridad numérica. Importante siempre en los mapas de CSGO. Y de momento estamos viendo a G-Bots un poco más sólidos. 4-5 en el marcador y parece que si siguen así, Kidd lo va a tener bastante difícil para entrar en las bombas. Vamos a ver, porque ahora es una Echo. Es una Echo y Rosve. Sí, han forzado algunas pistolas, pero poco más. Y es anti-Eco, ¿eh? Anti-Eco del equipo de G-Bots. Parece que han russeado también por el medio y por larga. Veremos cuál es su plan, porque pueden pillarles a esta Zorrele, que ya ve al primero. Mixwell que retrocede, vuelve a tomar posiciones defensivas el equipo de G-Bots, que tampoco quiere sorpresitas. Pero al menos ya saben, ya se olían que era una Echo y por eso han intentado jugar un poquito más agresivos. A ver si era russe medio. Al final ha tenido que cancelar Kidd ese ataque hacia B. Vamos a ver los posicionamientos, porque poco a poco les van a encerrar en esa zona de túneles. Se tira muy bonito de disco. Mira Torpe, si llega a disparar ahora se hace una doble. O una triple. Pues va a ser triple de Torpe, con esa M4-A1 que sigue pegando muy duro. Es que desde la zona de piscina, con esa precisión, si vas tiro a tiro, yo creo que la M4-A1 tiene ese uso. Si conservas el AIM, si conservas esa puntería, no creo que el nerfeo la haya afectado demasiado. No, realmente en esas posiciones en las que tienes una cobertura solo se te ve la cabecita. Además tiras a unas distancias amplias. Ahí yo creo que la M4 sigue siendo importante. Atención que hace la rápida por larga. Entran ahora bastante más rápido, bastante más fuerte. El equipo de Keefe a larga ha intentado tomar esa posición. Se lo huele el equipo de G-Boss ya retrocediendo. Y un jugador en medio molestando todo lo posible. Si no me equivoco es Jomba. Sí, sí, sí. Están haciendo la rápida y han visto que no, que estaba bien defendido. Entonces, reestructuración. Vamos para medio. Están provocando que esas rotaciones, pues hacerle un poco la trama, un poco la locura, ¿no? A ver por dónde abren. Ahí viene Vincenzo. Va a esperar a que se disipe ese fuego. Siempre el encargado de entrar. Lo que te iba a decir, tío. Suéltalo a C4 antes de asomarte. Buah, Dragunov a cortísima distancia. Doble de Dragunov. Dios mío, Dragunov. ¿Cómo está? Llega Migswell también por la espalda. Va a fallar Migswell. Doble de Desert en el medio. Intenta recuperar Keefe la compostura. Pero Torpe llega desde arriba también con el apoyo. Aparece Blastinho quizá un poquito tarde. Ha visto... Ha tenido resistencia quizá para entrar por larga. Tiene un jugador cerca. No se lo esperaba. Va a conseguir el Quickscope sobre Gecko. Pero Pel desde el fondo lo falla. Pues en el tradeo de kills típico de ahí, de esa entrada de medio, pues ha salido perdiendo el equipo de Keith y G-Bots que ha resuelto. Bien. Sí, va bien. Yo lo estoy viendo... No ha sido un mal ataque de Keith tampoco. No, no, no. Pero ha sido buena defensa general de G-Bots aquí. Keith está intentando cambiar el ritmo ya que estaba entrando un poco lento. Ahora ha intentado poner un poco más la sexta, ¿no? Una marcha más para intentar sorprender a G-Bots que estaba pillándole muy bien las posibilidades. Esto sí que es nuevo, ¿eh? Dos por larga, tres por medio. Tres por oscuro entrando hacia medio. Pel que se ha llevado la primera sobre el lastiño. Malas noticias para el equipo de Keith. Aunque bueno, están ahí. Allá van por medio. Un poco tendrán muchas esperanzas. Vincenzo siempre el encargado de abrir esa zona. De momento no lo está haciendo bien. No, no lo consigue el equipo de Keith. Entran ahora por corta. Estamos con Jomba. Se muere. Va a entrar Zorrele. Intentando hacer algo. Al menos quitar un arma. Pero Dragon Up, que es que es lo que te digo. Esa posición, pues se podría tirar ahí toda la vida, Dragon Up. Pues estamos viendo a un G-Bots que sí que nos recuerda más al del primero sprint. Más sólido, más fiable. Recuperando esas rondas que había perdido al principio. Keith que nos estaba dando la sorpresa. Que parecía que iban a entrar bastante fuertes. Pero poco a poco se están desinflando. No por falta de aciertos. Sino yo creo que es más por cuestiones de tácticas de posicionamiento de G-Bots. Que está siendo más sólido ahora mismo. Vuelven a repetir la misma. Avanzando por oscuro y por larga. Ahora Mixwell ha conseguido pillar la estrategia. Y ha dado un toquecito a Vincenzo. Que le ha quitado 93 de vida. Así que Vincenzo a 7. Aguantando Blastinho también en el medio. Como vemos. Esa posición más atrasada. Sí, el medio totalmente vendido. Vemos que están los dos posicionados en B. Y vamos a ver. Porque parece que se están colocando para entrar por corta. O no. ¿Va ese humo? ¿Va a ser un medio B? No lo sé, no lo sé. No sé muy bien cuál es la estrategia. Puede ser corta. Puede ser medio. Pero claro, medio. Sabes que te arriesgas bastante. Zorrele que se asoma. Escucha una WP. Y dice nothing to do here. Va a ser corta. Se posiciona para corta. Me voy para atrás. Sí. Se están posicionando para carta. Así que nos vamos a ir aquí con el equipo de Givos colocado. Gekko que va a tirar bien ese humo. Sí. Y ahora Kif, ¿qué haces? Ahora tienes que pasar el humo o nada. Bueno, todavía tiene un huequecito. Hay Blastinho por el que mirar. También puede entrar alguien con acá. Allá va. Es Zorrele el que va en primera línea. Blastinho el tercero. Va a conseguir una Blastinho sobre Gekko. Gekko que aprovechó para llevarse a Vincenzo antes de morir. Tan cegado. Le tocan a Blastinho desde Gose. Estaba esperando Pell, que yo ni le había visto tampoco. Y sorprende al equipo de Kif, que además puede plantar la bomba. Es un 3 para 3. Hay un jugador muy mal colocado en ese momento. A ver, a ver. Hay un jugador muy, muy cerquita. Esperando a ver quién entra. Ahora es Torpe el que viene por la rampa. Dos de Mixwell con el AWP. Se lleva Desert a Torpe. Aparece Dragunov. Y Mixwell que ha entrado por larga con mucha tranquilidad llevándose a dos jugadores. Estamos viendo a Mixwell y Dragunov muy cómodos en este mapa. Están como gozando, ¿no? Esa sniper, esa AWP. Sí. Sí, la estrategia de AWP me parece buena. Además, mira el banco que tienen. Los dos con más de 10.000. Bueno, ahora Mixwell no, porque ha comprado fuerte. Sí, sí. Pero 12.000 y 9.800. Vamos, que creo que llevan 4 o 5 rondas sin morir. Bueno, pues es un ruseito por larga. Vamos a ver qué tal le sale al equipo de Kif, que han intentado esta ya varias veces. El flash es muy bueno del equipo de G-Bots en defensa. Eso obliga a recular y los apoyos... Están las rotaciones, están 4 llenas. Fijaos, eh. Todo el mundo rotando. Kif que no quiere entrar. Cuando ven que no entran, ya están volviendo otra vez en posiciones naturales, cubriendo medio, para ver si pueden leer esa rotación. Y parece que van rápido hacia B. Y los jugadores de G-Bots que se lo huelen y ya están tomando otra vez posiciones más estándar. Pues sí, tomando posiciones también en oscuro el equipo de Kif, que han rotado todo el mapa. Y Mixwell es el único que quizá todavía está preocupado de la zona de medio. Está metido también ahí Blastinho, que ahora se acaba de morir. A manos de Dragon Up. Estaba metido en el foso. Nos han tirado ese molo muy bueno. Cuidado porque puede venir por la espalda, eh. El equipo de G-Bots. Estamos con Mixwell, que les puede pillar a todo el mundo. Odio, va como un toro. Sí, sí, la puede liar pardísima. Ahí va a asomarse. Hay un humo que le estorba. Uy, aquí le pego. No scope. Y mullazo por la espalda a Jomba. Lo que acaba de hacer Mixwell. Casi se hace un pinchito. Lo estabas viendo, se ponían en fila. Sí, sí, además los ha visto y como que ha empezado a salivar Mixwell, ¿no? Y dice, ¿qué hago aquí? Aquí la puedo liar pardísima. Muy buena, muy buena. ¿No estás viendo como a Kif un poco indecisos? Como diciendo, ay, Dios mío, que esta gente sabe por dónde vamos todo el rato. Sí, además que son ya ocho rondas seguidas de G-Bots y Kif. Claro, se te gastan las ideas. ¡Qué buena, Vincenzo! ¡Uy, Mixwell, que se va a morir a manos de Vincenzo! Estuvo muy rápido. Parecía que había sido de Jomba. Jomba que ahora sí asoma y se lleva a Pelk. Aprovecha el equipo de Kif estas dos bajas para hacerse con el medio. Acaban también con Dragunov. Esta puede ser buena para Kif. Otra más de Jomba. B está libre. Y solamente queda Gecko. Pues una ronda bastante importante para Kif porque G-Bots estaba como muy crecido. Creo que ahora ha cometido el error. Sabes el típico error de que me vengo arriba, estamos siendo superiores y han cometido un poquito ese error de ser demasiado agresivos. Sí, sí, sí. Y han sido como efecto dominó una baja tras otra por culpa de intentar hacer el support de la primera baja, que creo que ha sido la de Mixwell. Bueno, pues se lleva la última ronda de esta primera mitad el equipo de Kif. 16-9 de Blastinho. 18-9 de Mixwell. 13-10 también de Pelk, que ha jugado francamente bien. Bueno, un hijo que está un poco más desconectado. Quizás sea Gecko en este caso. Pero igualmente, el equipo de G-Bots que le ha metido un parcial de 8-0 a Kif. Importante. Además, ha provocado lo que tú decías, ¿no? Esa duda de Kif que no sabía muy bien ni ya ni por dónde atacar. Claro. Kif, digamos que ha encontrado esa facilidad para entrar en las primeras rondas, que han hecho creo que 5, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 5 seguidas después de la contraeco. Sí, sí. Y luego se ha encontrado con un G-Bots muy sólido y han comenzado a dudar de, no, no, por aquí no. Vamos por allá. Y por allá tampoco. Pues bueno, vamos a intentar un poquito más rápido. Hostia, pues tampoco funciona. Pues un poquito más lento, pero por medio. Tampoco funciona. Y así, ronda tras ronda, hasta encontrarse con el 9-6. Bueno, pues vamos a empezar con esta segunda mitad, esperando a que los jugadores le den al ready. Supongo que estarán comentando. Sí, 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 sí. Tendrán que mirar un poquito, pues, cómo afrontar esta parte del partido. Porque Keith ha dado muestras de que sí que puede, digamos, ponerle en problemas a G-Bots. Sí. Pero de repente, pues, como que se le ha girado la tortilla. Y G-Bots, que ha comenzado a leer muy bien las posiciones de Keith. Y ahora mismo, pues, se le ve claramente superior. Ahora mismo sí. Ahora mismo, G-Bots, yo les veo más confiados. Sobre todo esas ocho rondas de defensa. La que han perdido ha sido un error de Mixwell, asomando por medio. Y luego, a la hora de volver por el humo, estaba claro. Y le han metido el headshot. Porque, aunque tengas el humo, sabes la trayectoria que va a seguir. Sí, la puerta es finita. Tienes que ir por el medio. No cabes. Tampoco mucho. Así que lo ha hecho muy bien. La baja también. La forma en la que ha entrado Jomba. Muy potente por el medio. Ha conseguido acabar con dos jugadores. Con Pelki y con Dragunov, si no me equivoco. Los que iban a hacer el support por culpa de la baja de Mixwell. Exacto. Y a Dragunov, que le han pillado justo bajando. Y no ha podido hacer nada contra un gran Jomba. Por otro lado, que ha entrado muy bien por el centro. Y ha permitido esta única rondita. Al final que se ha hecho el equipo de Kiff. Se ha hecho tres bajas, creo, ¿no? Una triple se ha hecho. Una triple se ha hecho Jomba al final. Porque llevaba un 3-11. No estaba destacando mucho. Al final lo ha conseguido maquillar un poquito. Así que... Bien el equipo de G-Bots. Bien el equipo de Kiff. Que no me han defraudado tampoco. Yo creo que han atacado bastante bien. Lo que pasa es que en esas ocho rondas hemos visto esas dudas, ¿no? Hemos visto los intentos. Ver si conseguían abrir de alguna forma la ronda. Ver si conseguían esa primera baja. No la han conseguido en prácticamente ninguno de los casos. Y tampoco hemos visto grandes recuperaciones, grandes retakes del equipo de G-Bots. Hemos visto defensas sólidas. Y salvo una vez que ha conseguido plantar el equipo de Kiff, que yo recuerdo, no ha habido. No ha podido ni siquiera plantar Kiff en ataque. Es decir, que las defensas han sido muy buenas. Un par de veces creo que han conseguido entrar en A, pero los retakes de G-Bots han sido bastante... En B ninguna vez han plantado de hecho. No, en B creo que no. En B creo que estaba torpe y lo ha defendido bastante bien con esos juegos. Creo que han hecho un doble fuego. Uno que no ha pagado los jugadores de Kiff. Sí. Se han encontrado con otro delante. Y eso ha hecho bastante pupita. Sí, sí. Ha hecho mucha pupita. Bueno, pues esperando a que, lo dicho, los chicos le den al ready. A ver si pasa alguna cosita. Me parece que están aquí esperando bastante. Supongo que estarán hablando también. O puede que alguno tenga algún problema. O el que no se ha caído antes. Están apurando, supongo que todos los minutos que puedan para comentar el partido. Porque realmente, o sea, se les ve como igualados. No es gratis ahora mismo, ¿eh? 9-6. Claro. En un mapa bastante abierto. Con igualdad tanto de CT como de Terror. Y cualquier, digamos, fallo técnico en alguna bomba. Bueno, perder Pipas pone empate en el marcador. Ahí está. Bueno, o sea, que pase lo de antes, ¿no? Que ha ganado Yevon la de Pipas y después ha perdido 5 rondas seguidas. Ha hecho un gran eco el equipo de Kiff. Que suele tener buenas estrategias también para los ecos. Tampoco ha sido gran cosa. Ha sido una entrada por corta de lo más normal. Pero sí que el timing no era el típico. Han hecho rotaciones. Han intentado siempre asomar por un lado y entrar por otro. La verdad es que el equipo de Kiff los ataques me han parecido muy buenos. Pero es lo que decimos. Claro, es Dusk 2. Es un mapa en el que todo el mundo tiene un montón de estrategias. Un montón de ataques. Y también nos gusta eso, ¿no? Nos gusta ver un mapa en el que los equipos aporten variedad. Ahora me va a gustar, yo creo, ver el ataque de Givos. Yo creo que van a plantear algo interesante para intentar llevarse el partido por la vía rápida. Yo creo que Givos no quiere perder ni una ronda atacando. Es que es lo que tendrían que hacer Kiff. Yo creo que es uno de los equipos que cuando hay un poquito de locura, o sea, sobre todo cuando meten esa marcha, se aprovechan muy bien. O sea, cuando provocan un poquito en el caos, salen beneficiados. Y entonces yo creo que tendrían que provocar eso. Lo hemos visto también en mapas como Cobblestone, en Mirage, creo que también lo vimos alguna vez, que cuando comienzan a ser demasiado agresivos y ponen, digamos, esa marcha acelerada, suelen ganar bastantes rondas que las tenían como perdidas. Por eso a lo mejor los vemos en las Ecos, que también da esa movilidad, hacerlas bastante, ganarlas bastante. No lo sé, yo creo que tendrían que aprovecharse de eso, ya que ahora mismo, tácticamente, G-Bots les está superando cuando lo hacen así, pausadamente. Ahora mismo sí, ahora mismo sí. Pero sí que es cierto lo que dices, ¿no? El equipo de Kiff, que las veces que ha conseguido desestabilizar la defensa de G-Bots han sido las que han conseguido entrar. No quiero decir, es una obviedad, ¿no? Esto, pero lo que quiero decir es que el equipo de Kiff ha sabido muy bien cómo moverlos e intentar descolocar a G-Bots y precisamente cuando no han conseguido ganar rondas es cuando la ronda ha sido estándar, cuando las defensas estaban todas en sus sitios y no estaba G-Bots perdiendo a ningún hombre en defensa. Así que sí. Ponen el ready. Parece que ha petado el bot del servidor, así que le están los chicos dando al ready y no funciona. No funciona, bueno. Voy a... Pues hasta que los administradores lo solucionen. Ojo que no va el bot, amigos. Voy a avisar. Sí, parece que tienen problemas. Pero bueno, recordando lo que acabas de decir, ha habido una ronda que creo que ha intentado sorprender. ¿Te acuerdas? El efecto ninja ese que con el humo de su compañero, creo que ha sido John Ball, que se ha tirado en el humo aprovechando ese efecto. Eso está entrenado, ¿eh? Sí, sí, eso era estrategia. Eso está bien, eso está bien. Y además, es que se le llega a salir porque se han cruzado en el humo y creo que lo ha oído. Ha oído el salto, el jugador de G-Bots. Y la han visto. Yo creo que no bajando. Yo creo que la han visto desde Gose, desde la rampa. No sé quién estaba por ahí. La han hecho bastante pupa. La han dejado a 30 y pico. Pero bueno, el movimiento nos ha gustado. Nos ha gustado la ninjada de aquí del amigo Jomba. Pero bueno, al final el equipo de Kif que no ha conseguido esa victoria. Bueno, voy a ver por aquí de qué habla la gente. A ver qué tal está el ambiente bien hecho. A veces me da un poquito de miedo. A mí también. Yo siempre que por eso digo, ya verás. Bueno, la gente está hablando de qué rangos está cada uno. Qué rangos están en el matchmaking. Habrá que jugar mucho matchmaking para poder medirse uno el cacharro con la gente. Sí. Y el rango. Ahora justo he metido la mano aquí para colocar un cable y parece que estoy haciendo otra cosa. Pero no, tranquilos, tranquilos chicos. Te estabas tocando la rodilla. Mira, lo voy a enseñar. Es este cable que tengo por aquí. Me molesta muchísimo. A ver si alguien me lo quita. Y es un cable que tengo por aquí siempre. No sé ni qué es este cable. Ah, es el cable de los micrófonos. De los micrófonos. Si tiras ese cable nos vamos todos. Aquí van nuestras voces y recibimos el sonido del juego. Pero va también por encima de mis rodillas. Pero bueno chicos, es lo que hay aquí. Pues no tenemos realización, no la necesitamos. Pero sí necesitamos un poco de orden. Necesitamos una mujer que nos ordene las cosas, la vida en general. Porque estamos muy desordenados. Me has hecho pensar mal. O sea, con lo del cable de abajo y lo de la mujer. Esa era mi intención. Pues que sean dos. Bueno, pues mira. Están intentando por aquí los chicos, como veis, poner continue, capa. El bot no reconoce ninguno de estos comandos. Tampoco reconoce los normales. Así que seguimos esperando para poder recuperar. Bueno, en principio tampoco pasa nada, ¿no? Pues justo el medio tiempo. Así que podríamos reiniciar el mapa y contar a mano a la vieja usanza. 9-6 de momento para el equipo de G-Bots. Una ventaja que no es suficiente para estar tranquilos todavía. No es suficiente. Han perdido muchas rondas al principio. Sobre todo esa ronda de eco para el equipo de G-Bots. Así que, bueno, en fin. Podemos hacer otra cosa nada más que esperar a que lo solucione nuestro querido administrador que está por aquí. ¿Qué decís? La gente está harta de los rusos. Nosotros también estamos hartos de los rusos. ¿Por qué no harán como en el LoL que hay un servidor solo para los rusos? Hay un servidor. Está EU-West y rusos. Rusos directamente. R-U-E-S-T. R-U-E-S-T. No sé cómo se llama el servidor. EU-E-S-T supongo que se llamará el servidor. Pero se separa. Igual que hay un servidor para Turquía. Un servidor para... Otro servidor para Rusia y demás. Pero no sé. La verdad es que no estaría de más. Dicen que chupas mucha cámara. ¿Yo? No es muy de chupar cámara. No eres muy de chupar cámara. No sé por qué dices eso a la gente. La peña me tiene un hate así gratuito de vez de cuando. A mí también. De gratis. A mí también que no me lo digan. Cuando se meten conmigo no digo nada. Claro. Ahora eso le oigo el chat. Tú siempre lees cuando se meten conmigo. Claro. No, no. Es cierto que también alguna vez me dicen algo a mí. Pero es que... Bueno, me hace gracia. Bueno, pues aquí por el chat cada uno parece que va a su rollo. A preguntar. ¿Tiramos el partido y reiniciamos? Nos dicen efectivamente. Así que como tengamos overtime serán risa. Bueno, como tengamos overtime se hace normal y ya está. Si lo solucionamos en el COD que es un juego imposible de manejar. ¿Cómo no lo vamos a solucionar en el CES? Sí, que además... Se cuenta. Mira, tengo aquí además un bolígrafo y un papel, amigos. Voy a poner aquí. G-Bots. Nueve. Nueve. ¿Keef? Es que ya no me acuerdo. Keef, seis. Seis. Vale, ya está. Ya está, ya tenemos la... Ronda, ronda. La ronda hecha. Bueno, pues no sé si... Hay que salirse. Hay que destacar, ahora que estoy viendo las puntuaciones, el segundo de Keef que más ha matado es Desert con siete bajas, empatado con Cerrele con siete. Sí. Y el primero es Blastinho con dieciséis. O sea, ahora mismo, Blastinho, o sea, con más del doble de bajas. Voy a reportar a Blastinho. Esto es normal, Blastinho, por favor. Vamos a ver. No te creo. Blastinho. Informar de infracción. Matar demasiado, ponlo ahí. Matar demasiado. Aunque creo que esto no se ve, ¿no? En directo, sí. Sí que se ve, sí que se ve. No es normal. No es normal. No, 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 que es broma. No, no, que es broma. Además, aquí somos seguidores fieles, seguidores de Blastinho. Nos gusta mucho cómo juega. Pero bueno, como estamos esperando... Cuando tiene el día agresivo, es un espectáculo, es un espectáculo con los quick, los no-scope. Bueno, la jugada suya, si no hubiera sido por la de Flipinho, creo que hubiera sido la jugada del sprint uno de lejos. Una jugada, si no la habéis visto, está en nuestro canal de YouTube, queridos amigos. Top 5 de CSGO del primer sprint. Blastinho está en ese Top 2 con un jugadón que se hace a 4 y soluciona la ronda. Así que si no la habéis visto, ir a verla porque... ¿A 4 o es un ace, creo? Creo que es a 4. Ahora me haces dudar, ¿eh? Si no recuerdo mal, es un clutch, pero creo que es contra 4. No sé si se hace a los 5. Puede ser que se haga a los 5 y me haga... Yo creo que se hace una baja al principio. Que no sale, ¿no? Y luego se hace el clutch de 1 contra 4. Creo, ¿eh? Creo. Pero ahora me haces dudar. Pero igualmente, miradlo en YouTube porque es un jugadón. Tanto la del suyo como la de los 5. Pero la de Blastinho nos gustó mucho. Y también recordad que también en YouTube están los vídeos resubidos de todos los partidos que emitimos aquí en la LVP. Efectivamente. Bueno, chicos. Y en algún momento me quité las gafas. Hay que buscarlo, chicos. Ahí está. Bueno, parece que hemos reiniciado el mapa. Así que estamos esperando a que comience esto. En muy poquito tiempo vamos a tener esa segunda parte. Lo único, eso sí, el marcador, pues tendrá que ser aquí, pues eso, con el papelito. Recordemos, Gbots 9, Kiv 6. Lo voy a poner aquí con un numerito. Que eso siempre le gusta mucho a la gente. Sí, venga. Que ponga aquí numeritos para aclararnos. Voy a poner aquí... A ver. ¿Lo tendrás que ir editando a mano? No, me pongo aquí más 9 Gbots y más 6. Es que como el COD es una... Es una... Lo digo ahora... Es una porquería el COD. No hay nada. Yo no sé... Es el juego de saltitos, ¿no? Activision es que le importa nada lo que viene siendo el competitivo. ¿Qué pasa? Que el modo espectador lo tiene muy descuidado. Es terrible, terrible. No se puede pausar el juego. No se puede hacer nada. Entonces siempre tenemos que estar con estos líos. Cada vez que se cae un jugador... Que suele ser, además, bastante frecuente. Porque lo que viene siendo el netcode del Call of Duty pues es eso. Vamos para acá, chicos. Porque si no me voy a calentar. Han salido numeritos. Sí, ahí está. 9 más 6. Muy bien. Qué bonito, ¿eh? ¿Has visto? Profesional. Bueno, pues para que os quede clarito. Y luego digáis... ¿La LWP tiene bugs? Pues estos son nuestros bugs. A veces nuestros servidores nos trolean y fallan. Pero no pasa nada. No pasa en las mejores casas. Esto no, no... Ah, es comentamiento. Me había mosqueado yo durante un segundo. Aún faltan jugadores por entrar. Dice Jordan7Spain. Exfera, ¿ya no comentas nunca, Kot? Tú, madre mía. Los lunes, los martes y los miércoles comento, Kot. A las 8 todos los días. Lo que pasa es que también están, evidentemente, mis compañeros Kaiser, Prieto y Axel. Que también los muchachos habrá que dejarles de vez en cuando. Que casteen un poquito. Pero sí, estoy todos los días. Tú realmente, o sea, duermes aquí, ¿no? En las oficinas. Ayer estuve aquí hasta la una y media de la mañana. En esta oficina en la que nos encontramos. Querido Calicat. ¿A qué hora entras y ahora sales de media? Bueno, entro a las 4. Entro a las 4. Sí. Bueno, pero... Entro a una hora buena. Pero sí, salgo muy tarde. No pasa nada. Estoy contento. Ya, bueno, mejor que picar en la mina, ¿no? Seguramente. Uf, mucho mejor. Eso está claro. No me puedo quejar. Bueno, pues a ver si arranca los chicos que de momento están calentando. Vamos a quitar esto mientras vuelven. Mientras le dan al reset. Esperemos que no sea mucho. Ya teníamos el countdown. No me he fijado por aquí. Así que va a arrancar esto ya mismo. Y bueno, segunda mitad. Recuperamos por fin este partido. Se nos está largando un poquito. Recordemos. Bueno, lo tenéis arriba. Si no, más 9 para G-Bots, más 6 para el equipo de Keith. ¿Cuchillos? Hay que saltarse los cuchillos, claro. Ah, bueno, claro. Sí, ahora hay que hacer el procedimiento del bot para que se vea la partida como normal. Querido bot, nos has faileado y encima ahora quieres que respetemos tus normas. Esto es inadmisible. ¿Qué ha pasado? Preguntan por aquí. Pues que el bot ha decidido no arrancar la segunda parte. Así que hemos tenido que volver a crear el mapa. Pero ya sabéis que se ha jugado esa primera mitad y que ha ganado G-Bots en defensa. 9 a 6 a la que tendrán que cambiarse de bando. Somos Keith, dice Mishwell. Creo que están en el lado contrario, ¿puede ser? No, no, no. Está bien, ¿no? Ahora está bien, sí. Para los que no lo sepan, digamos que hay un bot que controla el mecanismo de la competición. O sea, la competición para elegir bando, ya sabéis que se tiene que hacer una primera ronda cuchillos. El que gana, pues a base de comandos, elige el lado que él quiere. Y luego los capitanes, pues eligen el ready. Bueno, todos los jugadores cuando están ready, pues con el comando ready, inician lo que sería la partida en live. Y es justamente el procedimiento que tenemos que hacer ahora. Porque el bot, digamos que en medio del cambio de lado, se ha quedado un poquito. Bueno, pues esto ya sé que es ronda de pipas de la segunda mitad. El equipo de G-Bots intentando entrar por el medio. Tres jugadores de Keefe metidos en oscuro. Vamos a ver qué pueden hacer de momento. Entre Zorrele y Vincenzo se llevan a Pelk. Hay un jugador por la espalda que es Mixwell. Intentan acabar con él. Madre mía, la que le ha metido Zorrele a Dragunov. Y dice, mientras tanto, mira, como no asoma al Mixwell, me va a llevar al de arriba. Mixwell le consigue acabar con Dessert, pero responde bien Zorrele. Torpe entrando por corta. No sé si va a poder aguantar. Jomba ha metido entre las cajas. Hace ahí otra vez la ninjada de Jomba. Madre mía, el ninja. Le intenta enviar por la espalda. Al final se lo lleva Gecko. Viene Vincenzo por abajo a 13 de vida. Veremos qué puede hacer. Está Gecko contra dos, pero tiene mucha más vida que los dos juntos. ¿Le pillan por la espalda? Ahí le pillan. Vamos a ver. Está intentando esperar a ver por dónde entra. Tienen a los dos jugadores en larga. Gecko, mientras tanto, mirando corta por si acaso. Pero ya les ve a los dos. Ya sabe que están ahí y se lo llevan. Lo llevan. Quería jugar con el tiempo. Quería ganar el máximo tiempo posible porque sabemos que aquí en esa fase es muy raro que alguien haya comprado un defuse. Y los nombres están al revés, en verdad. Se ha trolleado del marcador. ¿Qué le pasa al bot? Por favor. Sí, es verdad. Nuestro querido bot está regular. Pero bueno, evidentemente G-Bots está atacando desde el bando terrorista y Keith está DCT. Así que, bueno, lo tenéis en el marcador. Sí, simplemente los nombres están al revés. La tabla de puntuaciones va bien. Así que ahí nos podremos fijar. El equipo de Keith que va a intentar adelantarse. Tiran una de Koi ahí en el rinconcito para que, bueno, si entran a Rus que miren. Tampoco sé si va a servir para mucho en el coche tirada esa de Koi. Estamos viendo que Keith también vende medio. No hay nadie controlando esa zona de medio. Solamente hay un jugador de B que está haciendo de support, vacilando entre medio y B. Que ahora mismo, por ejemplo, están detectando y hay un apoyo. Sí, ahí está el equipo de Keith. De dónde van a defender la zona de medio. Atención que entran por corta. A totalmente libre. Entran a A. Han conseguido hacerse con el punto sin ningún problema. Pues le va a complicar a Keith, ¿eh? No, yo creo que ni van a ir. Ni se la van a jugar siquiera. Dice, pone que ha ganado G-Bots. Bueno, ha ganado G-Bots la primera ronda. Está bien. El marcador está bien. Lo que no está bien en el marcador de arriba son los colores. Lo único que está mal, salvo... Bueno, yo soy de altónico, pero sé diferenciar entre ese azul y ese amarillo, más o menos. Bueno, ha ganado Keith la primera ronda, ¿no? No, ha ganado G-Bots. Era Keiko contra dos y al final ha muerto. No, G-Bots ha atacado y ha... Ah, no, es verdad. Claro, claro, están al revés. ¡Oh, Dios mío, es verdad! Claro, claro, están al revés. Qué lío, ¿no? Sí, ahora lo tenemos complicado. Bueno, lo que puedes hacer es poner el 9 a la derecha y el 6 a la izquierda. Madre mía, madre mía, por Dios. Solución así, en caliente. Este bot... No, el problema es que creo que al empezar la ronda... Pero... Claro, tendrían que haber empezado en el descanso y eso se lo ha saltado. Madre mía, por favor. Bueno, voy a hacer otra cosa. Voy a quitar esto y lo voy a arreglar ahora a continuación. Lo que quiero es que se oiga de momento la ronda, pero es difícil aclararse así. Ni nosotros nos aclaramos, la verdad. El equipo de G-Bots entrando por larga. No pueden con Zorrele aguantando muy bien junto a Vincenzo. En la zona de Foso han conseguido retener ese ataque. Y el equipo de G-Bots ahora que se lo tiene que pensar un poquito más. Vamos a ver, porque han ganado la Echo y ahora parecía que era bueno para ellos. Y veremos si lo consiguen aprovechar. Mixwell que se lleva otra más sobre Desert. Dragunov asomando por medio. Se lleva finalmente a Jomba. Qué bien Dragunov siempre. Qué reflejos tiene. Parece un jugador que no es... Lo decimos siempre, que no es espectacular, que no es rápido, pero es que sí que lo es. Doble de pel que en el medio. Es muy eficaz. ¡Mira! Esa ni la has visto. Acabando con Blastinho. Y es dos. Uno para G-Bots. Parecía que tendría que haber sido de Wallband, pero no, no, no. Le ha pillado el poco codo que sobresalía por la esquinita. Se lo ha pillado. Voy a hacer un destrozo aquí, que vas a alucinar, Alex. Pongo el sonido. Ahora lo tocaré en la pausa. Pero sí, efectivamente. Arriba el equipo de Keef está a la izquierda y G-Bots está a la derecha. Sí, ahora mismo G-Bots que iría con un 11. G-Bots 2-1, sí. Exacto. 11-7. 11-7 para G-Bots. Además va a ser, creo, una ronda bastante fácil para G-Bots, ya que los jugadores de Keef van con eco totalmente, solamente. Creo que ni han forzado. Sí, además han vendido A. Sí, un jugador solamente, Jomba. Han vendido A y va a entrar G-Bots A. Así que, mira, voy a aprovechar para poner los nombrecitos. Sí, esta ronda va a ser una ronda. Esta ronda no tiene mucho misterio, chicos. Lo siento que no se oiga, pero prefiero que quede claro para la gente. A ver, por un lado tenemos a Keef, que lleva un... ¿Más 6? Más 6. Y por el otro lado tenemos... A G-Bots con un más 9. A G-Bots. Uy, guau. A G-Bots con un más 9. Esto es como la manualidad del colegio. Esto no te enseñan a hacerlo hasta que lo haces. A ver, una letra así que os guste. Esta misma. Muy bonita esta letra. A ver, que lo vea yo. Aún no ha salido. No estoy viendo nada. La ronda la ha ganado, evidentemente, el equipo... Bueno, ya la está ganando el equipo de G-Bots, que han conseguido plantar. Lo he dicho, disculpad si no se ve. Aunque no ha habido ninguna baja, ¿eh? O sea, han vendido totalmente A. Han ido de buen rollo, ¿no? Sí, sí, han ido como diciendo, venga, os dejo la bomba. Yo intento coger posiciones para intentar robar algún arma, pero de momento nos han encontrado. Sí, ahí tenemos un poco de tradeo de kills. Esto es desastroso, Canigat. Esto es horrible lo que estoy haciendo, pero me da igual. Quiero que la gente se entere de lo que está pasando. Le voy a dar aquí, a ver qué pasa. Ahí está. ¡Horrible! Pues habrá que aguantar con eso, queridos. Voy a colocarlo un poco más. Claro, la intención, a ver... La intención es lo que cuenta. Es lo que cuenta y nosotros queremos que tanto nosotros como vosotros os aclaréis en el resultado. Yo sé que es un mierdón, ¿eh, queridos? Pero, a ver, ¿qué se le va a hacer? La banderita española no me aporta nada. Bueno, vamos al... ¡Uy, Dios mío! Lo estoy emperando. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí está bien. No toques, no toques. Ya no toco más. Bueno, pues queda claro, ¿no? Atención que esta ronda es la importante ya que todos han comprado y va a ser determinante para el resultado final. Esto es importante porque el equipo de G-Bots... Todos M4 a 1, ¿eh? Atención con Kidd. Sí, todos con M4. Vamos a ver qué pueden hacer en defensa. Esta ronda es importantísima. Desde arriba, el equipo de G-Bots intentando avanzar por medio. Intentando hacerse con esa puerta. ¡Punto estado de dar mix igual a ese jugador! Cuidado porque hay dos adelantados. Dragon OV, una torpea, otra. Limpian perfectamente la zona de corta. Entra el equipo de G-Bots. Tirando granatas por doquier. Ay, que se dejan la bomba atrás. Perdí un poquito de tiempo aquí, pero no va a pasar nada porque Kidd tampoco va a ir. Está totalmente la bomba de A limpia. Van a poder plantar a placer. Y ya estamos viendo los jugadores de Kidd retrocediendo para intentar guardar e intentar quitar algún arma como mucho. Pueden pillar por el medio Vincenzo, que se va a librar por poquito. Pero les pueden pillar por la espalda. Ahí está, una de Mixwell. Ya saben que vienen por ahí. John va corriendo. Sí, sí, sí. Cuidado que vienen. Como cuando la policía escapando aquí de los terroristas. No quieren saber nada y le ven, pero Mixwell, que sigue a lo suyo, consiguen acabar también con Desert. Bueno, se ha podido llevar a Pelk. Al menos una de Desert. Pues estamos viendo a un G-Bots fuerte, fuerte, fuerte. O sea, ha empezado fuerte. Solamente esa última ronda que se ha arriesgado demasiado ha podido ser... Falta el Logitech. Es verdad, chicos. Los sponsors hay que respetarlos. Kidd, Logitech. Y se vuelve a descolocar todo. Pero me da igual, Logitech ha apagado para estar aquí, hombre, en la LVP. Entre otros sitios. Bueno. Entrando por larga, entrando por larga bastante rápido. Cuidado porque está Zorrele en defensa. Doble de Zorrele, madre mía. Con la 5-7, le matan finalmente. Uh, ha pillado con mal timing. Iba por el arma, iba corriendo por el arma, pero no da tiempo. Pero bueno, dos bajas rápidas. Tres para tres. Igualmente, Kidd no ha podido recuperar ningún arma de las que han caído al suelo. O sea, que están aún en inferioridad. Tres para dos. Si no pasa nada raro, va a ser ronda otra vez para G-Bots, que está muy, muy fuerte. Ahora mismo con 13 bajas. Está fuerte en Misswell. Ay, perdón. Con 13 rondas. 13-7. Está muy fuerte en Misswell. Está jugando francamente bien. Misswell había acabado, creo que con más bajas de... ¿17? ¿18? Sí, 18 por ahí, sí. Va a plantar en B el equipo de G-Bots. Solo queda Jomba. Si pones a 5-7, que al menos va a recuperar esa AWP y la va a intentar guardar, si es inteligente. Pues... A ver, yo soy muy loco, ¿eh? Pero... Y además me gustan los yolos. Mira, mira, mira. Pero es un dos para... Es un uno para... Es un uno para tres y tienes AWP. Realmente... Bueno, también es verdad que estás en otro lado del mapa, pero... A ver, va a intentar guardar a la vez que quitar armas. O sea, no está... Mira, 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 mira. Ah, y le ha visto. Va a intentar escaparse por el otro lado, pero le va a venir también. Un jugador por corta. Vamos a ver qué puede hacer. Jomba intentando aguantar lo mejor que puede tiene ahí al jugador, pero le van a ir asomando poquito a poco. Falla el no-scope y Torpe se lo lleva. Muy buena Torpe. Y también Jomba, muy buenas intenciones, pero se le ve ahí un poquillo nervioso con la AWP. Ha fallado esos dos tiros, aunque con muy buenas intenciones. Pues no ha podido guardar al final. Y esto ya es un... 14-7. 14-7. 14-7 para G-Bots. Bueno, pueden ser las últimas rondas que llevamos de este partido. No consiguen conectar ese tirito en el medio. Y ahora cuatro AWPs en el mapa, ni más ni menos. Doble contra doble. Jomba, Blastinho... A Jomba no lo hemos visto, ¿no? Mucho con el AWP. No tiene ni skin el pobre muchacho. Se nota que no... Tiene a Blastinho en el equipo. ¿Quién se atreve, no? A coger el AWP. Nunca. Zorrele defendiéndose con todas las granadas que puede. Asoma muy buena sobre Torpe. Ay, ay, ay. Que quería quitar el silenciador. Uy, aquí se ha dormido Blastinho. ¿Quién cubría corta? Nadie. Comprado sin ningún problema. Ahí otra más para Misk. Dos de Dragunov. Dos de Dragunov. La segunda cegada. Entra Pelk también para sorprender a Desert, pero no es el caso. Es un tres para uno. Se muere Desert. Y esto... Qué tirazo de Dragunov. Totalmente cegado. Además que era difícil ya. Sin cegar era difícil ese tiro. Impresionante Dragunov. Bueno, pues esto es el 15 a 7. Solamente son 7 puntos de... 6 puntos de partido para el equipo de G-Bots. A puntito de llevarse esto. Y van a utilizar la típica, ¿no? La de vamos por todos lados y a ver quién se lleva la Kill Dragunov. Que va a penetrar muchísimo aquí en la bomba de vemos. Veremos hasta dónde tiene el jugador metido a la derecha. Ahora lo ha visto. En el coche va a intentar acabar con Desert. Al final con la Tech-9. No necesito ni sacar el AWP. Se la lleva, pero ha perdido en el negocio a dos compañeros. A Pelk y a Torpe. Vuelve a asomar Blastinho mirando a ver si echa un ojo Dragunov. Saben que está tocado Dragunov, ¿eh? Se ha quedado a 15 de vida. El equipo de Kiv tomando precauciones. Cuidado porque Kiv podría llevarse esta ronda e intentar remontar el partido. Vemos la bomba dropeada. Muy lejos, ¿no? Muy lejos. Es lo que te digo, ¿no? Ahora la van a gustar. Cuando haces la táctica de esta partida sí que es verdad que te dejas la C4, pero... Claro, es lo que tú has dicho. Pero han perdido gente al final yendo tan separados. Bueno, se posicionan para A. Parece ser que está libre. Van a plantar y vamos a ver el retake. Que son, teóricamente, cuatro. ¿Se ha cerrado Vincenzo a Dragunov de Headshot con la Scout? No me lo puedo creer. Dragunov con el AWP estaba en corta en el pasillo y no ha conseguido esa baja. Vincenzo, que lo ha hecho francamente bien. Jomba que puede pillar al jugador que está en el foso. Va a asomar también con su propia Scout. Ni mira, ni mira, ¿no? Eso es un fallo importante. Jomba no mirar al foso. Blastinho que le va a tirar ahí la granadita para mosquear. Pero Mixgold está en el fondo. Esto es GG para G-Bots que se lleva en este partido por 16 a 7. Perdonad por los bugs, pero no tenemos contacto directo con Gabe Newell. Así que no hemos podido arreglarlo. Pero bueno, igualmente, victoria para el equipo de G-Bots. 16 a 7. Merecida. Yo creo que también tanta pausa al equipo de Keith. No se le ha venido bien, ¿eh? No, yo creo que no. Y mira que ha empezado realmente bien. Ha sorprendido al equipo de G-Bots. Pero G-Bots parece que haya leído el partido y ha dicho, a ver, gente, tenemos que hacer esto. Y a partir de esa lectura no han perdido casi ninguna ronda. Y el equipo de Keith que le ha faltado como reacción, ¿no? Lo han intentado, ¿eh? Lo han intentado, pero se encontraban con un equipo de G-Bots muy sólido en defensa. Y al final, supongo que en ataque les han barrido por culpa de esa incertidumbre. Sí, es que además, DUS2 es un mapa que yo creo que es más fácil de atacar que de defender. Pero cuando elaboras una buena defensa, también puedes conseguir rachas como las que ha conseguido G-Bots. En el momento que consigues desesperar a tu oponente y no consiguen atacar ningún sitio, claro. Porque también es un mapa que quieras que no, conseguir esa primera kill no es fácil. Normalmente el terrorista se tiene que exponer en algunas circunstancias y puede ser complicado. Es un mapa que funcionan bien los rusos, las tácticas rápidas, pero cuando ralentizas un poco te puede salir bien. O si tienes delante una defensa correcta que defiende bien, ahí no puedes romper nada. Yo creo que lo que determina este mapa es la rotación. Y G-Bots, lo hemos visto en el minimapa, hacía muy bien los soportes. O sea, las rotaciones, tanto de un lado como del otro, los hacía muy bien en el timing correcto. Y eso ha supuesto que al equipo de Keith siempre le pillara en su prioridad en las dos bombas. Sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, pues partido terminado este primer encuentro del día. Así que nos vamos a ir con el segundo, chicos. Ya sabéis, va a ser este Play to Win contra Evident Victory. Duelo importante porque están los dos en la zona baja de la tabla. El equipo de Play to Win que todavía no ha ganado ningún encuentro en este segundo sprint. Mientras que Evident Victory, a nivel efectivo tampoco, porque la victoria que tienen es sobre overgaming, pero fue por forfeit. Así que veremos. Veremos qué pasa. Lo vamos a ver a continuación, chicos. Antes haremos una pequeña pausa de cinco minutitos. Vamos a hablar con el bot a ver qué le pasa, a ver si reacciona. Vamos a echar la bronca. Para este segundo encuentro. Y volvemos enseguida, chicos. Hasta ahora. Mira.